Estamos realizando un plan integral de trabajo acá en Muñeca 1, Villa Muñeca 1, con la limpieza, con la limpieza de los cordones, y estamos también preparando la calle, los pasajes Alvarado, Baigorria y otro más para realizar la capa asfáltica. Y bueno, vamos a seguir avanzando hacia el oeste para tratar de, bueno, acomodar y mejorar un poco la calidad de vida. Estamos viendo también la situación social, las condiciones en que la gente vive y tratándole de aportar también algún tipo de ayuda, algún tipo de cosas que puedan mejorar su vida. ¿También se va a realizar colocación de iluminación LED y demás? Acá sí, en algunos sectores que, bueno, ya están debidamente diagramados, como por ejemplo la calle Isabel y la Católica, prontamente van a tener la iluminación LED, es decir, las arterias principales de la zona norte de la ciudad.